Qué lejos, qué lejos de la vida, tan lejos que casi no estoy. 66 Palabras es un cortometraje inspirado fundamentalmente en la figura del narrador y dramaturgo cubano Virgilio Piñera, que no es solo patrimonio de Cuba, sino patrimonio de Hispanoamérica y de todo el mundo, porque es uno de los grandes autores contemporáneos, un autor que incluso se anticipó al llamado Movimiento del Absurdo. Es un cortometraje dividido en dos partes muy claras. La primera parte cuenta, es una especulación acerca del último día de Virgilio y la segunda parte cuenta la historia de un periodista que tiene que verificar que el que ha fallecido es Virgilio para poder sacar la nota de prensa. Tengo la suerte de dar vida a Tino, que es un periodista. Me encargan ir a asegurarse de que realmente el cadáver que está en la funeraria es el cadáver de Virgilio Piñera. Me provoca sensaciones encontradas porque he bebido de fuentes originales, de fuentes reales, de personas que fueron protagonistas de algunas de esas historias y son personas que ya no existen. Este es un proyecto que me atrae por la historia que cuenta, la figura de Virgilio y la figura que es la que me toca defender. Este periodista atormentado, condicionado, con un peso. Este proyecto lo dirige Raúl Alfonso, que hemos estado en el rol de maestro-alumno, en el rol de compañeros, de amigos y ahora, por suerte, en el rol de director-actor y que a mí me fascina porque he visto la obra de Raúl. Esto también es un homenaje no solo a Virgilio, sino también a esas personas que aman la libertad, que aman las artes y que aman la cultura. A todos los autores cubanos que han antepuesto su honestidad intelectual incluso a su beneficio personal. Confiamos en poder llevar esta barca a buen puerto y en contar con el apoyo de todos ustedes. Espero que pronto podamos tener no 20, no 50, sino 66 palabras completas y que podamos mostrarlas a vosotros y que la ayuda de todos es importante. ¡Qué lejos, qué lejos de la vida! ¡Tan lejos que casi no estoy! ¡Qué cerca, qué cerca de la muerte! ¡Tan cerca que casi no soy! ¡Tan cerca! 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 ¡